¡Hey Corredores! ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve el último orificio que tienen todos los tenis para correr? Pues bueno, si no lo sabes, no importa. En este video te voy a platicar para qué sirve y cómo puedes usarlo de manera correcta en tus tenis para correr. Bien Corredores, es muy sencillo hacer un correcto atado de las agujetas en nuestros tenis para correr. La finalidad es que mantengamos muy bien sujeto nuestro tobillo en esta estructura del calzado y por consiguiente reduzcamos el nivel de las acciones que podamos provocarnos. Entonces, en lugar de hacer el clásico atado que hacemos aquí dejando vacío el último orificio, lo que vamos a hacer es coger nuestras puntas y una de estas la cruzamos por la parte de afuera de este último orificio. Hacemos lo mismo en esta parte y ahora sí, esta especie de ojillos que hicimos, cogemos las puntas y las cruzamos por en medio de estos, de esta manera. Ahora bien, ya tenemos este cruce y ya hacemos nuestro atado normal. Repito, esto va a ayudar mucho a que mantengamos firme nuestro tobillo y reduzcamos el número de luxaciones que podamos provocarnos. Otro tip es que la parte de las agujetas en el área del empeine no las tengamos tan holgadas ni tampoco tan sujetas porque esto puede limitar el movimiento natural de nuestro pie dentro del calzado. Recuerden que este tipo de atado no solamente aplica en calzado para correr en asfalto, sino que también en calzado para correr en trail y más en esta superficie porque ahí vamos a tener un movimiento constante de nuestro pie al aterrizar, ¿va? Chéquenlo entonces, Corridores, cómo atar de forma correcta sus tenis para correr. Bien, Corridores, este y muchos otros detalles son los que mis expertos y yo al momento de visitar Corridor Run Shop te vamos a dar para que disfrutes al máximo todo tu equipo deportivo para correr. Así que te esperamos en Corridor Run Shop Guadalajara y en www.corridorrunshop.m